La nieve es maravillosa. Podría estar mirándola para siempre. Si nos quedamos aquí un momento más, creo que moriré de hambre, señorita. Ven. Perdone. ¿Barrar? ¿Pordenó algo, señor? Eres lo mejor. Estaba muriendo de hambre. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres un poco? No, gracias. Disfrútalo tú. Querida, comparte conmigo. No, no te preocupes. Disfruto tranquilo conmigo. Bueno, gracias. Dime, ¿de qué se trataba la oferta que mencionaste? Bueno, de hecho estaba trabajando en ello. Pero estoy muy cansado. Continuaré mañana. ¡Gracias. No. 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 ¡Gracias!